Soy Blanca Galofré, fundadora y directora de Omedical desde hace 15 años. Omedical es un centro de terapias biológicas y naturales. Nuestra filosofía es tratar al paciente de forma holística. Esto es no solo desde el punto de vista físico, sino también energético y emocional, siempre teniendo en cuenta que el pilar básico es la nutrición. Nuestra diferenciación es estar siempre al día en tratamientos innovadores y ser pionero en las últimas tendencias, tanto en nutrición, salud y estética. Para ello, cuento con un equipo multidisciplinar especialista en las diferentes áreas. Soy Rosa Laura Martínez Cuadros, médico homeópata y especialista en nutrición ortomolecular. Llevo en Omedical la parte de pediatría. Ayudo al niño a reequilibrar su sistema inmunitario para hacer frente a las infecciones de repetición tan frecuentes en invierno. Trabajo también su equilibrio emocional para la adaptación y bienestar en el medio que le ha tocado vivir, ya sea con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos o en el colegio. Además, llevo las terapias de apoyo en pacientes oncológicos. En Omedical trabajamos para ayudar al paciente a asumir su diagnóstico, así como mejorar los síntomas que le provocan tanto su enfermedad como el tratamiento. Mejorando su calidad de vida mediante medicinas complementarias que utilizamos a la vez que los tratamientos oncológicos habituales. Utilizamos para ello la homeopatía, la acupuntura, la homeospagiria, la medicina ortomolecular y damos un especial interés a toda la parte de nutrición y al estado emocional y mental del paciente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.